Hola, ¿cómo están peruanos tontos? Y ya saben, si sube el pollo, entonces coman pescado. Y si sube el pescado, coman este muy muy. Uy, enchupe riquechichísimo. Y si sube el muy muy bueno, pues este, coman bistec de malagua. Y si sube la malagua, coman pues ensalada de yuyo. Y si sube yuyo, no coman nada porque están gordos y tontos. Eso es lo que son ustedes. Ya saben, los esperamos este viernes 10 y media de la noche en la estación de Barranco y Uy, de Carlos Álvarez. La sentada es en Teletique. Y la vacuna es del humor. Este sábado 11 y 20 de la noche por Guilax Televisión. Mire, las cosas están tan malas aquí con el gobierno de Peter. Se dice que el otro día un camión, porque sube todo el pollo, el pescado, todo. Un camión lleno de víveres, boom, entra en un bache. Un huevo que estaba en el camión, porque se queda en el suelo. El camión se va, el huevo preocupado. La gente lo ve al huevo. Subió el pollo, comeremos huevo. La gente persiguiendo el huevo para comérselo. El huevo corría y corría. Llega a una esquina así. Se esconde el huevo así. Uy, se le salía la yema al huevo. Y a su costa había un churrasco así, apoyado en la pared. El huevo desesperado. Churrasco, corre, corre, que te van a comer. El churrasco le contestó. Corre tú, porque a mí ni me conocen. Y ya saben, amigos. Adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós.